¡Buscamos a supervivientes de la evacuación! Un momento. ¡Queremos ayudar! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡No te acerques, Alcás! Calma, no lo haré. Vamos a coger un desvío a la Torre 4. ¡Disparante, discolás! ¡Por aquí! ¿Todo en orden? ¿Qué tal ahí, pues? No veo más que un puto infierno. Y parece la punta del iceberg. ¡Vamos el camino a la Torre 4 para ver cómo están las evacuadas! ¡Vamos a supervivientes de fuera, si lo necesitas! ¡Mierda! ¡Esperad! ¡Yo la abriré! ¡Malucita, sir! ¡Debemos irnos! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Yo me cargo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Y el vehículo? ¡Ahí fuera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Deprisa! ¡Vale! ¡Recibido! ¡No mires atrás! ¡Largo! ¡Mierda! ¡Buena suerte! ¡Vale! ¡Agarraos! ¿De dónde ha salido toda esta ceniza? Probablemente del misil. ¡Charlie, aquí central! ¡Cambio de planes! ¡Prohibido entrar en Datshield! ¡Retrocedan y esperen órdenes! ¡¿Qué?! ¡Pero el equipo ECO sigue ahí dentro! ¡Nos necesitan! ¡Retirada! ¡Es una orden! ¡No podemos arriesgar más hombres! ¡Maldita sea! ¡Nos van a rodear! ¡Debemos irnos! ¡Yo me encargo! ¡Maldita sea! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Atrás! ¡Muere! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Mierda! ¡Hasta aquí! Os puedo llevar La torre está ahí delante Seguid avanzando Volveré e intentaré encontrar Lo que quede de mi equipo Gracias Ten cuidado, ¿vale? Equipo ECO ¡Cambio! ¿Hay alguien ahí? De acuerdo ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ya te tengo! ¡Leon! ¡Es! ¡Hada! Pensaba que había muerto. ¡Leon! ¡Leon! ¿Me recibes? ¿Estás bien? Sobreviviré, pero tengo la sensación de que las cosas van a poder ser más feas. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ha! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Recibido! ¡Gracias! Hanigan, ¿podemos llegar a la torre por aquí? Sí, continúa en esa dirección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Deja algo de las piedras! ¡Leon, mira! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Adentro! ¡Por aquí! ¡Adentro! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Azciende! ¡Venga! ¡Venga! ¡Azciende! Este chisme no va a aguantar mucho más Solo unas cuantas manzanas más ¡Elena! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Córrate! ¡Mierda! 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 ¿Estás bien? Sí. De acuerdo. Algo no marcha bien. ¿Estás bien? Y otra vez. De acuerdo. ¿Sabes lo que quieres? ¡Ah! ¡Preciso me desiste! ¡Preciso! ¡Llevaste! ¡Al hijo de Huesca! ¡No! ¡Has utilizado la sangre! ¡Es bastardo para hacer el virus más fuerte! ¡Ah! Espero que tengas amigos en el otro barrio. Aquí nadie te echará de menos. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Léon! ¡Léon! ¡No! ¡Léon! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adentro! ¡Gracias! ¡Estás bien! ¡Apera! ¡Por lo más deprisa que puedo! ¡Aquí viene! ¡Preparados! ¡Apera! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué es imposible? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Malditos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se dirige a la Zuri? Espero que el ascensor todavía funcione. ¿Qué pasa? Nada. En marcha. Es algo más que una amiga, ¿verdad? ¿Sientes algo por ella? No te recomiendo que mires hacia abajo. ¡No iba a hacerlo! Crucemos los dedos para que no suceda más. Sí, Mons. ¡Ada! ¡Ha subido! ¡Bien, Mons! 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 Siempre me toca ir con la tienda! ¡Cuidado! ¡Bien, Mons! 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 Deja que te ayude. ¡Ada! ¡Felena, acúbreme! ¡León! ¡Hada, ¿me oyes? No puedes acabar así. Ven conmigo Estaremos juntos Para siempre No, si puedo evitarlo Vamos, despierta Si de verdad eres Hata Sé que puedes salir Los dos podemos Solo estaba descansando a la vista No se puede dormir en el trato No se puede dormir No, no, no Sigo en su activa viaje No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Quieres vivir? Entonces suplica por tu vida Yo paso No siempre se consigue lo que se quiere, Simons Digamos que este es el fin Deberías haberlo superado, Simons ¿Qué eres? ¿Por qué nos ayudas? Me gustaría quedarme, pero tengo que irme Te he dejado un pequeño regalo de despedida en la azotea Ya nos veremos, Leon ¡Ada! ¿A qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? Ve tras ella No, no nos separaremos Ese es nuestro billete de salida Sí, llegamos No, no nos separamos No, no nos separamos No se rinde nunca, ¿verdad? Hasta aquí hemos llegado Por fin vas a recibir tu merecido, Simons Seguro que en el infierno Seguro que en el infierno no van ¡Ahora! ¡Vamos! Se ha ido Eso pensábamos la última vez Hay que llegar a ese helicóptero Y cuanto antes, mejor Recibido ¡No arriba! ¡No arriba! ¡Leon! Estoy bien Pero sácame de aquí Vale Te gusta jugar duro, ¿no? Vale Lo que estás haciendo funciona Yo te cuento ¡Helena! ¡¿Qué ocurre?! ¡Helena! ¡¿Qué ocurre?! ¡Helena! ¡¿Qué ocurre?! ¡OOO! ¡Bueno, cuarta! ¡Yo me encargo! ¡Helena! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡No habéis visto! ¡Zachost!' ¡Suscríbete! 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 ¡Va al helicóptero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, tenemos que aplastar a ese capullo Mientras esté volando no podremos utilizar el encontro Manten fuerza y permitir que nos detenga ¡Claro de proteger su cabeza! ¡No tengo un cuidado! ¡Paredes, piratas! ¡Leon, cuidado! ¡Esos ojos se rebanan! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto pinta mal! ¡Tenemos que llegar al helicóptero! ¡Bien! ¡Tenemos que aplastar a ese capullo! ¡Bien! ¡Tenemos que aplastar a ese capullo! ¡Mientras esté volando no podemos utilizar el helicóptero! ¡Cuántas fuerzas y permitir que nos atreven! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Parecen afiladas! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Un disparo claro! ¡Un disparo claro! ¡Un disparo claro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto pinta mal. Tenemos que llegar al helicóptero. ¡Suscríbete al canal!